Y ahora resulta que viene Mbappé, que aparte les han hecho una ley a Mbappé ahí, la Comunidad de Madrid perfecta para que pueda fichar a Mbappé. Aparte de esto, la ley... No, pero... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Nido un día más. No sé qué digo aquí, pero bueno, estaba viendo el otro día en Instagram o en Twitter, no sé muy bien, no me acuerdo, un clip de solo para Inbecilos. Ese programa que, pues bueno, no sé por qué, pero hablan del Madrid, del Madrid, del Madrid, del Madrid, del Madrid, del Madrid. Cuando hablan puros del Barça, 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 pero bueno, sí. Y me preguntaba, ¿qué es este programa? ¿Qué es solo para Inbecilos? Y creo que no hay una mejor manera de describirlo que con el clip que acabamos de ver. No, pero es que les han creado una ley para el Mbappé, que los impuestos y el fichaje y esto, la Comunidad de Madrid, no sé qué. Oye, Jota, ¿has visto la ley? No. Y este es un programa, tú que no son tres forofos ahí, como algunos, sí, ok. Por lo que dicen, por el payaso que hacen, por el circo que están ahí, pues uno puede pensar que son tres forofos, ¿no? Que encuentran ahí por la calle y te dicen, oye, ¿quieres hacer un programa llamado solo para Inbecilos? Y les dicen, sí, aquí en un restaurante de Gaudí. Pero no, no es así que los que hablan aquí, bueno, excluyendo un poco a Jota Jordi, son gente que, pues bueno, ha estado en las filas del Barcelona. Ya sea trabajando para lo que sea la economía, ya sea limpiándole las botas a la porta, estaban ahí. Uno de esto, uno del otro, pero estaban ahí. Y es ahí cuando te das cuenta la diferencia. Tú tienes a José Ángel, tienes a Florentino, tienes a Chendo, el delegado de Juan Chendo, y un montón de directivos en Madrid que pasan desapercibidos. Y tú te preguntarás, oye, ¿por qué pasan desapercibidos? Porque no tienen la necesidad de hacer el forofo aquí, por un que otro, Jus. Por un que otro, Jus. No tienen la necesidad, como por ejemplo, sale la porta, cada tres días a una rueda de prensa de esto, a una cena del otro, a comer canapés de esto, a reunirme con Deco, a reunirme con Rafaela Pimenta. Porque tienen que hacer el show. Como su equipo no tiene que hacer lo que tiene que hacer, no que diga, no hace lo que tiene que hacer en el campo, tienen que hacer este circo para vender ilusión, para vender entradas a Montjuic, y ni aún así puede. Están desesperados. Pero bueno, tenemos que hablar de muchas cosas y vamos empezando por esto de aquí. Podríamos decir que el Barça es igual de rico. Más, sí. En cuanto a Marca, es más rico. En cuanto a Marca, es más rico. Hombre, para mí tiene mucha más representatividad. Son más ricos y tienen más representatividad. Fíjense. Y la verdad es que yo les diría que en cierta parte tienen razón, si es que yo fuera un absoluto inútil. Pero no, eso no es lo que les voy a decir. Les voy a decir la verdad. Porque es algo que les falta mucho. La verdad. El otro día vemos a Lagor... Ay, cómo me confundo siempre. A Laporta. Tenemos 48 Champions y al Madrid no sé qué. Cuando ganan el balonmano. Massive. Pero le dije a Laporta que ya tiene más Champions que Florentino. Y ahora con esto, que tienen más representatividad y son más ricos. ¿De dónde? ¿Del culo? ¿Tendrán más seguidores en las redes? No creo. ¿Tendrán más representatividad en la Champions cuando llegan a semifinales? ¿Cuando llegan a finales? ¿Cuando llegan a cuartos? No. Tal vez en la Europa League ahí tengan un poco más de representatividad. Eso sí. Pero bueno. A ver qué dice la ciencia. Yo me dedico a eso. A las marcas. En cuanto a marca no es discutible científicamente. El Barça está por encima del Real Madrid. Solo si lo llegaran a valorar ellos. Como valoran a Barça Studios. Que supuestamente les lleva a llegar la palanca alemana. A comprarles Barça Studios por no sé cuántos millones y millones y millones. Que al final Tebas hace la vista gorda. Ah, que va a llegar. Bueno. De buena fe te lo creo. De buena fe. Estoy guiñando el ojo. De buena fe. Te lo creo. Y te dejo fichar a Farrantorras. A Rapiña. A Dama Trauré. A Dama Trauré. A todos estos. Porque bueno. Va a llegar la palanca alemana de Barça Studios. Dos años después estamos aquí hoy en día. Y no ha llegado ese juice. No ha llegado ese cash. No ha llegado ese dineruji. Como le quieras llamar. Todo fue una farsa. Como es todo. Como lo es todo ahí. Pero bueno. La vista gorda. Se pone los binoculares. No vi nada. No vi nada. Me dijeron que iba a llegar. Pero no llegó. Me engañaron. ¿Habrá alguna consecuencia? No. No. Ninguna. Pero bueno. La ciencia dice. Según Einstein. Según Edison. Según Tesla. La ciencia dice. Ya sé. Ya sé a lo que se refiere con la ciencia. Que tienen más valor. De lejos. Bueno. Bueno. Y que me lo digan. Yo me pondría. Miren. Me lo tomo a chiste. Me pondría aquí a hablarles de la lógica. Explicarles cada detalle. Porque. Es una absoluta mentira. Que ellos balonen su water polo. Su balon mano. Como una cosa completamente irreal. Pero no hace falta. Simplemente burlarse de ellos. Es suficiente. Porque yo creo que. Hasta ellos lo saben. Lo he comentado más de una vez. Que aquí. Lo más evidente. Es que ellos lo saben. A ellos les pagan. Por ir a hacer el ridículo. Es por eso que también menciono. Que es. Lo peculiar. Lo raro. Es que no sean forofos. Sean. Gente que de verdad. Ha estado ahí adentro. Y. Creo que hasta la puerta. Les ha llegado. A llamar ahí. En pleno programa. Bueno. En pleno programa. Obviamente preparado. Pero. Así. Y llego a la conclusión. De que absolutamente. Todos los del Barça son. Eso. Forofos. A ver. A ver que más. Me han hecho por el dedo. Y nosotros no podemos inscribir. A Gabi. Que está lesionado. A lo mejor no lo podemos inscribir. La temporada que viene. Que a ti. Gaby inscribirá. Pero claro. Pero claro. Es que soy vivo también. Al final. Bueno. Es que me adelanto un poco. Pues ya saben como soy. Me adelanto. Empiezo a hablar. Y no paro. Y no paro. Y no paro. Al final. Me adelanto. Lo de Gabi. No. No lo podemos inscribir. Pero bueno. Al final. Se inscribirá. Por alguna razón mágica. Habrá una palanquita por ahí. Habrá una palanquita por allá. Algún tipo de magia negra. Habrá. Pero bueno. Sabemos. Que jugamos con otras reglas. Y al final. Inscribirlo. Se podrá inscribir. Hablando de jugar con distintas reglas. A ver qué nos dice en este tema. No jugamos. No jugamos con las mismas reglas. Es un tema de justicia. No jugamos con las mismas reglas. Bueno. Eh. Bueno. Al menos lo admite. Que no juegan con las mismas reglas. Al menos. A ese punto. Sí llegan. Lo pueden admitir. Pero decían. No. No es obsesión. Obsesión. No. La obsesión no es eso. Obsesión es estar. En un programa de solo para imbéciles. Estar hablando. El Madrid esto. El Madrid lo otro. Mbappé esto. Mbappé lo otro. Florentino esto. Florentino lo otro. José Ángel esto. José Ángel lo otro. Chendo. Vinicius. Rodrigo. Valverde. Y al final. Lo que hablan de su equipo. Es pura. Basura. Que a nadie le interesa. Lo único que se llega a hacer viral. Al menos un poco. Bueno. Un poco. Un mucho. ¿A quién engaño? Un mucho. Lo único que se puede llegar a hacer viral de ese programa. Es cuando hablan del Madrid. O cuando hacen lo que les pagan. Que es hacer el ridículo absoluto. Con. Miren. Vengo en un segundo. Uy. He vuelto. El ridículo absoluto. El ridículo absoluto. No me voy a poner a hablar de cosas que no sé. Como Jota que al principio decía. No. La ley de esto de Mbappé. La ley del otro. Que les van a dar beneficios. Y no sé qué. ¿Has leído la ley? No. 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 Inútiles. 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 En fin. Cuando uno dice tres veces inútiles. Significa que. Ding, ding, ding. El tiempo se acabó. No hay que hablar mucho más. Porque. No vale la pena. No vale la pena. Al final lo traigo aquí. Para burlarme. Es ridículo. Pero también para hacer un análisis. Lógico aquí de 20 minutos. Pues tampoco tiene el caso. Porque oye. Lo que explicaría. Ya lo saben ustedes. Estoy seguro que ya lo saben. Y por lo menos aquí sería perder. Su tiempo. Y perder el mío también. Así que. Mejor. Lo voy dejando por aquí. Espero que te haya gustado. De verdad que aprecio muchísimo. Todo el apoyo que le están dando al canal. En los últimos días. Estoy muy agradecido. Y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Que tengas muy buena noche. Y nos vemos. En el. Siguiente. A la Madrid. Y adiós.